No vuelvas a empezar creyendo que no me has olvidado ¿Acaso esperas que caiga a tus pies? ¡Qué equivocado! ¿Por qué vienes a mí tan poca cosa tan humillado? Aguántate, tú lo has querido así, tú me has dejado No vuelvas a empezar, no hay sitio para ti a mi lado Perdona que te hable así mi amor, me estás obligando No insistas por favor, pues siento compasión y me haces daño Aguántate, tú lo has querido así, tú me has dejado No vuelvas a empezar, no quiero ver tu orgullo pisado Prefiero recordar cuando no estás como te he amado ¿Qué esperas ya de mí? ¡Explícame a qué juego estás jugando! Aguántate, tú lo has querido así, tú me has dejado Aguántate, tú lo has querido así, tú me has dejado Aguántate, tú lo has querido así, tú me has dejado Aguántate, tú lo has querido así, tú me has dejado